Hola, les habla Rubén Cedeño desde la capital de la República Mexicana, CDMX. En esta oportunidad para continuar en una serie de charlas denominadas Una Vida Más. Esa Vida Más, por supuesto, es de la persona que les está comunicando en este momento y también puede ser uno más dentro de millones, dentro de muchos. En esta ocasión me toca el capítulo de Viajando por el Mundo. Me ha tocado investigar, porque no viajo de turista, creo que nunca he viajado de turista, me ha tocado investigar en 97 países. Y cuando digo que nunca he ido de turista, es porque en mis primeros viajes, incluso que hacía dentro del territorio donde nací, era de investigación. Aquí nació tal héroe, aquí pasó tal asunto, ir a determinado museo, y me acuerdo de un célebre viaje, siendo adolescente, a Nueva York que hice con mi abuelo, José Vázquez. Me dijo, no hay dinero para comprar. Y sí había. Mi abuelo tenía dinero. Pero miren lo que me dijo. No hay dinero para comprar ropa, no me pidas nada. Si el último día me sobra dinero, ya veremos qué podemos hacer. Una camisa, un pantalón, unos zapatos. ¿Qué se hizo, por cierto? Pero fíjense lo que me dijo. El dinero es para las entradas a los museos. Siempre han sido costosas las entradas a los museos. Las entradas a los teatros. Las entradas a todos los sitios de interés. Para que cuando regreses, te lleves o tengas toda esa cultura. ¿Qué pasó? Eso marcó una impronta. Y se lo digo a todos los padres que me están escuchando. Padres y madres de familia o personas que están criando. Pueden ser los abuelos, amigos o conocidos o adoptados. Da igual. Marquen ese precedente. Se viaja a expandir conciencia. Y al llegar a los países, visitar templos. Miren que no digo iglesias. Pueden ser templos, mezquitas, sinagogas, iglesias católicas. Porque eso es cultura. Visitar las bibliotecas. Visitar los museos e ir a ver obras de teatro. Obras presentadas en teatro que pueden ser óperas, musicales, zarzuelas. Eso es cultura. Y administrar, si se va a pasar una semana, dos semanas, el tiempo determinado, haciéndolo de esa manera. Y con tiempo libre, por supuesto. Muchos de los que me están oyendo han viajado con mi persona en estos viajes planificados. Y saben cómo es el asuntos. Y saben cómo es el asuntos. Levantarse temprano. Desayunar. Desayunar. Una actividad sobre lo que se va a ver en ese sitio. Sea Israel, sea India, sea China, Japón. Porque todos estos países los hemos viajado instruyendo. Luego hacer la visita al sitio que se explicó. Todo esto no da más de toda una mañana, con parte del mediodía, ir a almorzar, tarde libre. Entonces allí, si quieren ir a centros comerciales, quieren repetir los sitios, lo pueden hacer. Pero ¿qué están haciendo? Últimamente hicimos un viaje a India. Fueron más de 20 días. 20 días de instrucción. Ya han pasado como 6 meses de este viaje. Y creo que todavía no han asimilado todo lo que han aprendido. Porque precisamente se concentra todo un aval de información sobre el país, el lugar, la ciudad. Para que ese viaje, en vez de ser un gasto, óiganme bien, sea una inversión. Que cuando regreses a tu país, sepas más que antes. Del mundo, de la vida, de todo. Eso he hecho porque así me enseñaron, así me educaron. Y así he recorrido 97 países. ¿Qué pasa? No se los puedo enseñar los 97 países. Se me ocurrió algo gracioso, pero que es una estupidez. Que era irle poniendo una fotito de cada país, eran 97 fotos. Pero ¿qué? No iba a conseguir nada. Ponerme con los museos, y solamente hablar de museos, me va a parecer un poco aburrido. Total que hice un mélange, como dicen los franceses. Y de cada país, no de cada país. Primero que nada, escogí determinados países. Cosas, asuntos que a ustedes les puedan interesar, que no fueran comunes. Que no fueran muy publicitadas. Algunas, algunas sí, son conocidas, pero otras, nada, nada, nada. Ya verán en el desarrollo de esto. Muy bien. Vamos a comenzar. Entonces tenemos, viajando por el mundo. Esto está en parte en el libro Una Vida Más. Y vamos a ver qué vivencia les puedo presentar a ustedes en relación con el rayo azul. Porque algo que se me ocurrió fue ordenárselos por rayo. Y dice, bueno, qué vivencias tengo con el rayo azul en cuanto a países, en cuanto a sucesos. Y ya van a ver lo que les puedo conversar. Es en Darjeeling. Darjeeling, creo que les puse el mapa. Este es el mapa de la India. Estamos al sur de todo el continente asiático. Y Darjeeling, mira dónde está aquí. Al norte de la India, todo esto es la cordillera del Himalaya. Y esto está enclavado en medio de las montañas nevadas del Himalaya. Ahí me han pasado cosas y cosas, porque he ido cantidad de veces, perdí la cuenta. Me acuerdo una vez que me tocó un motel y me preguntaron que si yo tenía gurú. Y yo dije que sí, que tenía. Entonces no tenía foto de Connie Méndez y enseñé la foto de Katy Uska. Y entonces todos empezaron a hacerle la reverencia. Y yo dije, pero qué pasa. Me dice, es que ella ha estado aquí y ella nos ha dado clase a nosotros aquí. Bien, nosotros la conocemos y me empezaron a hablar de Katy Uska. En Darjeeling, eso por contar algo. Pero lo que les voy a contar ahora es lo más impresionante que nos ha pasado en Darjeeling. Bien, este es un monasterio llamado Daligompa. Y ahí me ha pasado también de todo, pero lo que pasó el día que les voy a contar ahora fue único. Antes de ese día, sí, tenía una situación mundial en la metafísica muy, muy fuerte. Esta no es lo que les voy a contar en realidad. Esto antecedió muchos años. Y me fui a Darjeeling y me senté cansado, desahuciado de la vida. Me quería quedar en la India por segunda vez. La primera vez me quise quedar. Y se acuerdan que les conté que Mother Ganga, o sea la madre del Ganga, en una estatuica, en un templito, sentí que me había dicho en el cerebro, vete a América o regresa a América. Regresé. Bien. Ahora estaba en lo mismo. No se preocupen que a mí esas síndromes de quererme ir y escapar ya se me quitaron. Pero en esa época, posadolescente, con tantas responsabilidades, con tanto trabajo, yo me iba para la India y la verdad que lo que quería era renunciar a todo. Dejaba todo en la casa acomodado para que si tenía que no volver, pudiera a la distancia tener todo en regla. Era en serio el asunto. Y me vengo para acá. Lo que les voy a contar es interesante. Y digo, me quedo aquí. Perfecto. A vivir en este monasterio. Y me quedé un rato meditando. Bueno, aprenderé tibetano. Me tardará cuánto. A lo mejor a los seis meses ya empiezo a hablar tibetano. Al año también. Al año y medio ya. Y voy a querer dar clases. Y cuando empiece a dar clases y empiece a hablar de los otros maestros de la jerarquía, que ellos no hablan aquí, van a decir que estoy ya dictuando la enseñanza. También me voy a enterar de los chismes y también me van a implicar en chismes, dimes, diretes. Y en un poco tiempo voy a tener la misma situación que tenía en América. Entonces, que los líos y las chingaderas sean en América, que sean en el Himalaya. Rubén, vete. Y volví a la chingadera de América y a seguir arreglando mis asuntos hasta el presente. Por lo tanto, ah, otra vez vine. Ay, esto es muy importante y tiene que ver con lo que les voy a contar. Estaba lloviendo. Y vengo para acá y cuando voy a regresar, el taxi que había contratado se me fue. Esto no está propiamente en el centro de la ciudad. Está en la carretera en medio del Himalaya y hay que contratar a alguien que te lleve y que te regrese otra vez. Se me fue el taxi. Yo decía, ¿cómo hago? Y lloviendo. Y me he tenido que ir desde el templo hasta la ciudad a pie mojándome. Y digo, hay que ver, maestro El Moria, porque allí está el retiro etérico del Moria. Yo me pongo a pelear con los maestros. Y le dije, hay que ver, venir hasta acá. Mira cómo me haces que me moje. Mira todo lo que me está pasando. Los pies todos encharcados. Todos llenos de pantano. Y todo eso. Pero a la distancia ha venido un señor, un viejito, y se ha empezado a burlar de mí. Y se reía, y se reía. Y cuando pasó a mi lado, se reía más fuerte. Y después cuando siguió, se volteaba para atrás y se seguía burlando de mí. Y se perdió en una curva. Bueno, no les digo nada. Interprétenlo. Bien. ¿Qué pasó la vez que les quiero contar? Uy, Dios. Esto va a ser largo. No habían pasado ni tres ni cuatro meses. ¿Qué monchasta? Fuimos el día en que San Germán cumplía años. Era un aniversario importantísimo en que se le apareció San Germán a Daimbala. A mí me gusta subir monchasta manejando. Y al que tenga el auto, se lo quito. Manejar. Eso tiene como es arriba, es abajo. Subimos manejando el metafisiquero atrás. No sé cuántos, cinco, seis, siete, ocho autos, camionetas, van. Ya se imaginarán, ¿no? Bien, vamos al sitio donde Valar encontró a San Germán, ya era de tarde. Y me entra a mí, pero una bravura. Y digo, San Germán, ¿acaso Valar te amaba más que nosotros? Pero esto era yo hablando con mi comina. ¿Y por qué tú no te nos apareces a nosotros? Así como te le aparecías a Valar, ¿acaso Valar tiene corona? Entonces esto, se lo dije a los muchachos, a todos los metafísicos, ¿cómo es posible que el maestro nos tenga abandonados? Y no lo podamos lograr. Y me puse San Germán. Y aquello se oía por la montaña, ¡Mermen, Mermen, Mermen! ¡San Germán! Y decía, Germán, 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 Germán. Entonces, bueno, me dejaron a mí que yo pegara mis gritos. Muy pocos. Me imitaron, pero bueno, entonces quedó así. Al siguiente día, yo estaba durmiendo en la habitación donde se quedaba Valar. Tomamos los autos, la caravana de autos atrás. Entonces, cuando veo, entramos al pueblo de Shasta, cuando veo a San Germán caminando por el lado derecho de la acera. Juan Rodríguez manejando, yo no estaba manejando, y le digo yo, perdónenme la expresión en venezolano, no es disonante, no es altisonante la palabra, pero es un poquito vulgar decir, ¿qué bolas tiene este hombre? venirse a disfrazar de San Germán. Aquí en Monchasta, el día que se está celebrando, yo creo que eran como los 70 años, que San Germán se le apareció a Valar, y le digo, Juan Rodríguez, mira este descalado, este sinvergüenza. Pero él estaba manejando y me dice, yo tengo que ver eso. Y en una esquina dio una vuelta y cuando yo veo para atrás todo el metafisiquero, todos los autos dando vueltas y vueltas, y podemos estacionarnos, es en una gasolinera. Y todos se pararon así, cuando yo me bajo, ese hombre venía, no sé cómo pasó la calle, pero venía ya de la acera de este otro lado de enfrente, y cuando todo el mundo lo ve, se quedan pasmados. Nadie se le acercó y ha dicho, ¡Hi! Es lo único que ha dicho, ¡Hola! ¡Hi! Con unos ojos que se tragaba el planeta. Ni siquiera las mujeres, que las mujeres ya saben cómo son, más desinibidas que los hombres en todo asunto, de brincarle a alguien encima. Pues no, nadie se le brincó. Pasa, pero aquello era igual, exactamente igual. Sigue, aquí se terminaba la gasolinera, y por supuesto ya no lo íbamos a ver más. Y entonces si caminamos para verlo, no estaba. Se ve desaparecer. He armado un quilombo. Ese no es ningún San Germán, no estén creyendo ustedes, que es el maestro. Mentira. Hasta el sol de hoy, Juan Rodríguez, y el grupo de Nueva York que estaba allí, no sé cuántos más, si habían, cuántos argentinos, juraban, siguen jurando, que era San Germán. El 16 de agosto del año 2000, el propio día en que se cumplían los 70 años de la aparición de San Germán a Bala, veníamos en un automóvil por esta calle, y vi de espalda a esta persona. Cuando llegamos a un ángulo propio, vi que era un San Germán, y yo, pero no pensé que era San Germán, sino que era un hombre disfrazado de San Germán. Y entonces, dije, wow, ese hombre disfrazado de San Germán, y Juan Rodríguez que venía manejando, dijo, yo lo quiero ver. Llegó hasta el final de la calle, dio la vuelta, se metió a esta gasolinera, nos estacionamos aquí, veníamos aproximadamente unos cuatro o cinco automóviles en caravana, nos estacionamos todos aquí en esta esquina, y no sé cómo sería que San Germán, o el hombre disfrazado de San Germán, que todavía no lo sé, pasó la calle y venía de frente, y estando ahí nos dijo, siguió a esa esquina, pues todo el pocotón de mujeres que estaban aquí, babiados, estaba todo el mundo babiado, viendo aquel espectáculo, pues era un hombre como de un metro ochenta, exacto, a San Germán, era una cosa impresionante, las mujeres caminaron, cuando ya él se perdió por aquí, que por esta pared ya no se veía más, cuando se asomaron aquí, ya no vieron a más nadie, se había desaparecido, todavía no me atrevo a decir, que sea propiamente San Germán, pero por ahí un dicho que dicen, que si huele a vaca, tiene cuernos de vaca, tiene orejas de vaca, y pelo de vaca, pues una vaca, pues eso era igualito, a San Germán no tiene ninguna diferencia, pasan los días, los meses, con poquitos meses, y nos vamos, a Dargillin, con los argentinos, y empiezan, ellos saben toda la historia, pues saben como soy yo, de hablador, le había contado todo, y empiezan ellos, para ir a Dargillin, hay que subir, cuatro mil metros, por una carretera, iban esos argentinos, que sacaban las cabezas, de los autos, Moria, Moria, porque ellos creían, que así como yo me había puesto, a llamar a San Germán, si ellos se ponían a llamar el Moria, el Moria iba a venir, nos paramos a mitad de carretera, a tomar el té, y le digo, que creen ustedes, que porque yo me puse hace tres meses atrás, a llamar a San Germán, y pasó lo que pasó, ¿ustedes se les va a aparecer el Moria? Olvídense de eso, el Moria es un maestro muy bravo, es un maestro que no habla con nadie, es un maestro, hay de todo, hablé mal del Moria, hasta que me cansé, bien, nada, ellos, todos aquellos amigos, me hacen caso ninguno, de los metafísicos, me hacen caso ninguno, bueno, total, ellos siguieron pegando, su sugerencia, tal y cual, y al siguiente día, nos venimos acá, y ellos están tomando, sus fotos, y sus películas, yo me siento, aquí en este pilar, porque no se me olvidará, en mi vida, con un estudiante, estoy recostado, así digo, espérate, ya va, y le digo al estudiante, mira para allá, me dice Rubén, el Moria, pero sí, pero ¿sabes qué? Ese no es el color del turbante del Moria, porque el turbante del Moria, es azul, porque él es del rayo azul, pero me entra la duda, busco dentro de mi cosa, tengo una fotito del Moria, cuando veo que el turbante del Moria era amarillo, igualito al del hombre que estábamos viendo, digo yo, quédate callada la boca, porque no quiero que sea un escándalo aquí, bueno, ella me dice, sí está bien Rubén, ese hombre, estaba hablando con los lamas, con los directores, de allí, de la macería esta, de David Gomba, yo había pedido, que me abrieran la puerta del templo, para que los muchachos entraran, cuando digo muchachos, son muchachos y muchachas, y no me la abrían, y no me la abrían, y ya había pasado una hora, y era el tiempo que estaba recostado aquí, viendo, supuestamente ese hombre, que se parecía al Moria, hablando ahí con los lamas, y llega un momento, digo, bueno, y la llave, y entonces, un lamita que estaba ahí dice, aquí la tengo, la tenía, y no me abría, abre, se mete, y abre la puerta, yo le conseguí, este, la foto, ah, mírenlo con el turbante amarillo, el módulo, igualito, bien, me abre la puerta, esto es una belleza de templo, yo no tenía foto, mejor dicho, la última vez que estuve, tomé foto, pero esto todo estaba en restauración, y como Fernando ahora reciente fue, ya habían terminado la restauración, le pedí una foto, como está todo restaurado, y, por supuesto, nos inclinamos delante del boda, y siempre hay energía, radiación, pero yo me siento, y dentro de mí, hay una cascada, un alboroto, que yo no les puedo decir, que era lo que pasaba, ¿qué hago yo sentado aquí, delante de esa estatua, de madera, o de yeso, de piedra, o de lo que sea, pudiendo estar, delante de un maestro, de verdad, aquí no hay nada, pues, ¿qué hago yo aquí, trayendo gente, y con rabia, nadie me había dicho nada, y con una rabia, pero con una rabia, que acababa con el mundo, me levanto, y doy la vuelta, y cuando doy la vuelta, el hombre estaba a Paraguay, pero, los metafísicos, bien, ah, porque yo estaba haciendo una invocación, interrumpida, la invocación, yo no invoco más nada, eso es pura madera, eso es puro no sé cuánto, cuando hago así, y veo, a la montaña, por supuesto, ya todos los metafísicos, estaban conmigo, cuando lo ven, aquellos ojos, se tragaban, al mundo, aquella seriedad, con aquellos brazos, cruzados, dicho aquí, en, en, vulgar, un machazo, porque era así como un, como un macho, con esa cara seria, con esa piel acertunada, aquella cuestión, aquel turbante, le hice así, como creo que ni me contestó, voy saliendo, solamente, estábamos los metafísicos, salimos, todos, y el hombre no salió, pero ven que, todos nos quedamos esperando, que saliera para verlo, ha venido, la mitad, de la llave, ha cerrado el templo, y lo dejó allí, encerrado, he armado un escándalo, peor, que el que hizo el muchacho, que van a ustedes, estar viendo maestro, a ustedes les falta mucho, ustedes lo que tienen que agarrar, son cajas de libros, y salir a predicar, la enseñanza, que eso es lo único, que tienen que hacer, viendo maestros, no se hace nada, ese puede haber sido, el morio en persona, que importa, si ustedes no hacen, lo que tienen que hacer, eso no sirve, para nada, no se, ay, bueno, que les ha armado un escándalo, y después, ay, esto me dio pena, lo sé, porque todos, estaban grabando, y me lo transcribían, después les dije, perdónenme, ustedes a mí, no me han hecho nada, yo no sé, por qué estoy tan alterado, bien, en la camioneta, teníamos una espada, aquello era así, le viste en los ojos, todo el mundo comentando, y todo eso, cuando uno de ellos, pega un grito, y dice, la casa del Moria, digo, ah no, ya, están fantaseando mucho, esto es puro, déjà vu, esto es puro, espejismo, mira la rueda, y hay yo buscando, por aquellas montañas, el Moria describe su casa, que tiene una cúpula azul, que es igual al Taz Mahal, que uno entra, hay una copia del Taz Mahal en oro, está el juego de Taz Mahal en oro, donde se le sirven a los invitados, hay una escalera que se bifurca en dos, que de un lado está la foto del Moria, la otra foto del maestro Kut Kumi, él describe todo, léanlo, porque está así, digo, ¿qué van a estar ustedes viendo, casa del Moria? Rubén, ¿qué está ahí? Yo no les hice caso, llegamos, almorzamos, y nos vamos a reposar un ratito, habíamos supuestamente visto el Moria en la mañana, ahora están inventando, que estaban viendo la casa del Moria, cuando, como que yo estaba como medio reposando la siesta, y oigo un alboroto en los pasillos, y me asomo, y digo, ¿qué pasa? que vamos para la casa del Moria, pero ya les dije que eso es mentira, eso es una ilusión de ustedes, no importa Rubén, nosotros vamos, ya tenemos los taxis, tenemos todo acomodado, entonces espérenme, me vestí, y nos vamos, lo que ellos veían era esto, tengo otra foto más lejana, llegamos, ah no, los taxis dicen, ¿para qué van para allá? hay nunca nadie ha entrado, eso no existe, eso está prohibido, de todos nos decían, llegamos a la puerta, y aparecen dos personas, no nos han preguntado nada, nos han abierto la puerta, es igualito al Taj Mahal, tiene unos jardines adelante, es que no, esta no era la foto que quería enseñar primero, sino el recibidor, estaba el Taj Mahal de oro, una cosa que estaba abierta, que nos dejaron entrar, ¿cómo va a estar un Taj Mahal de oro, un país tan pobre, se lo han robado hace años? cuando vemos el juego de tazas de oro, pero estas fotos, es que han pasado demasiadas cosas, después les cuento la historia de estas fotos, son auténticas, no fue que le tomamos fotos, a unas tazas de oro de otro lugar, y después les estoy diciendo que son las del Moira, aquí está la casa, aquí estaba el Taj Mahal de oro, la escalera que sube y se bifurca en dos, la foto del Moira, y la foto de Kutumi cuando fueron, el Chashahan y Azbar, y no saben cuántas cosas más, estaba la besa redonda del rey Arturo, estaba todo, ¿qué le cuento? en ese viaje, todas las fotos que se tomaron, y todas las películas que se tomaron, salieron veladas, uno de los argentinos estaba grabando, y cuando estaba grabando la agujita, de la carga de la batería, le hizo así, y se le descargó, total que nos hemos ido, y no pudimos llevarnos nada, de fotos ni nada, pero todo el mundo, ya si tenía, ahí no nos regañó a nadie, porque ya esto era demasiado, bien, regresamos a América, le cuento a Juan Rodríguez, todo, Juan Rodríguez había estado en la vivencia, con el supuesto San Germán en Monchasta, pero no había venido para la India, le he hecho este cuento, y Juan Rodríguez me dice, ya nos vamos para Darjeeling, a ver todo eso, digo, pero Juan, dame descansos, primero con Shakta, viajes fuertes, después irnos hasta la India, a Darjeeling, y ahora volver, si nosotros tenemos que ver eso, el grupo de Nueva York tiene dinero, aquí nos vamos, vámonos, y nos vamos, señores, que les cuento, cuando le hablamos al guía que teníamos, sobre eso lo voy a decir, no, eso es mentira, yo les cuento todo, eso es mentira, y eso es mentira, y eso es mentira, no pudimos entrar, no sé cómo hizo Juan Rodríguez con los alumnos, y han entrado y no había nada, 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 bueno, el asunto se quedó así, y creo, que fue Fernando Candioto, volvió, y volvió a encontrar todo otra vez, y el asunto viene así, estas personas que te dejan pasar, no te reciben propina, estas personas que te dejan pasar, cuando les preguntas algo, lo que te dicen es nuestro deber, dejarnos pasar, y enseñarnos todo, es nuestra misión, Fernando se sabe mejor las palabras, de todo esto, si no son exactas, pero son parecidas, y cuando uno se va, te dicen, bueno, son como unos discípulos, custodios de ese lugar, que lo tengan abierto, les estoy hablando señores de la India, un país tan pobre, que tengan todos esos tesoros abiertos allí, bueno, les resumo todo, cuando preguntas a guías, personas del lugar, y todo sobre este sitio, nadie sabe decir nada, porque nadie ha entrado, y nadie conoce el lugar, no es cuento chino mío, porque todo esto lo he vivenciado, con muchas personas, que pueden dar fe, de todo lo que les estoy hablando, bien, esa fue esa vivencia, allí, con el rayo azul, ahora vamos a una vivencia del rayo dorado, por supuesto, un maestro, que siempre ha amado, que querido, es el maestro Kutjumi, y quiero ir, a donde está su retiro etérico, en Kashmir, Kashmir, eso está tomado, por las fuerzas armadas, al tiroteo, todos los días matan a un gentío, aquello es tremendo, y digo yo, voy, dicen, señor, ahí no hay hotel, voy, señor, que hay un avión al día, a la semana, voy, señor, que no hay nada, no hay comida, voy, y, me fui, y le dije al maestro, tú me arreglarás todo, no les puedo decir, hasta que, Olga Puchi, si lo dijo por ahí en un video, pueden, buscar el video, pero yo no me atrevo a decir, lo que pasa con ese maestro, y mi persona, bien, llego al aeropuerto, de Kashmir, todo lleno de, de, vestidos de verde, ametralladoras, esto y lo otro, yo digo, era verdad, y como hago ahora, no había taxi, no había nada, y un señor me dice, venga por acá, tenía que agarrarle la palabra a alguien, y me lleva un cuartucho roído, de ratas, de ratones, sus, y me dice, ¿cuánto tiempo se va a quedar aquí? y le dije, no sé, me dice, bueno, la opción que usted tiene aquí, es alquilar una casa, por un mes, dos meses, tres meses, no señor, luego por unos pocos días, lo que quiero es ver el lugar, y todo eso, me dice, bueno, lo mínimo que le puedo alquilar la casa, es por un mes, pero, vamos a alquilarle una casa, por un mes, lo que va a pasar son tres días, pero se me ocurre a mí, preguntarle, ¿y cuánto me cuesta el mes? me dice, 10 dólares, bueno, alquíleme la casa, por un mes, y dónde está la casa, y dice, no se preocupe, lo vamos a llevar, porque la casa no está en la ciudad, y digo, ¿dónde me va a meter? en un lago, y lo que no hago yo en un lago, señor, usted no se puede quedar en la ciudad, lo pueden matar, bueno, yo estaba asustadísimo, me agarran las maletas, me llevan a un puerto de lago, me meten en una lancha, que se llaman chicaras, ay, es que me dan ganas de llorar, de la emoción, cuando arranca aquella chicara, aquello eran jardines de loto por la derecha, jardines de loto por las izquierdas, en el medio del lago, casas, botes, hechas de madera, de sándalo, y digo, no, 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 ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Aquí está, el puerto estaba como por aquí, y la lancha se va, agarra por rito, estas son las casas, botes, esta foto la tomé con mi cámara, y llegamos hasta acá, aquí está la casa, donde me llevaron, se llamaba hayaguata, o se llama hayaguata, espérate, ya va, comida, ropa, electricidad, cuando entro me dicen, mire, aquí no hay electricidad, tengo una electricidad, la comida va a tener que ser hecha para usted, especialmente porque no hay comida, bueno, total, y les dije que lo que me quedaba era una semana, que el resto que había pagado por un mes, que me lo sumaran en la comida, entonces tenían que traer una chica, una señora, para que me hicieran las atenciones de lavar, limpiar la casa bote, entonces cuando entro yo a aquella casa bote, toda oliendo a sándalo, saco mis cositas, y pongo mi fotito de, el maestro Kut Kut Kut. Y, viene, el chico de la casa, que tendría mi misma edad, conservo la mitad con ese ser todavía, o sea que, tenemos la misma edad, y éramos jóvenes, por ejemplo, les voy a enseñarles una foto, y, me dice, hice un guru, dije, ese es mi guru, o sea, Kut 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 Kut. Nada más eso, ya les voy a contar, es él, no sé si le pongo, no sé si puse una foto, como estamos ahora, porque hemos ido envejeciendo juntos, y esta es la casa bote, toda de madera de sándalo, de aquí, veía el Himalaya, el lago, los jardines de Loto, una cosa espeluznante, miren, cuando empiezo a ver, que todo el comercio de aquí, es venir a vender flores, joyas preciosas, más nada, y, no van a creer que fue para mí solamente, llevé a los metafísicos, y vivieron lo mismo, joyas, estas son algunas, pero esas que te abren así, los terciotelos, llenos con piedras de todos colores, este es el que se me ocurrió tomarle la foto, bien, y me puse a escribir, no sufras más, y ese libro lo escribí allí, en esa casa, que es la enseñanza del señor Gautama, adaptada a la metafísica, o la parte metafísica de la enseñanza del señor Gautama, pero no terminó todo, en la noche, efectivamente no había electricidad, empieza a venir chicaras, a mi casa bote, y le pregunto a Khalid, al chico, ¿qué es eso? me dice, es que ellos están viniendo para que tú le hables de tu gurú, y todas las noches empezaron a venir a recibir instrucción, nos reuníamos a la luz de la luna, para hablar de mi gurú, pero que era, les enseñaba pues el Cristo, los rayos, los maestros ascendidos, todo y todas las noches venían ellos, así hasta que me fui, después, a los años, como 20 años después, estamos organizando un viaje a la India, donde no estaba Kashmir, y Khalid aparece, en uno de los correos, ya vi internet, ya aparece en uno de los correos, dice, es que el gurú, de ustedes, me ha dicho que ustedes vienen para acá, aquí los estamos esperando, la casa bote, pero si nosotros nos vamos a Kashmir, ya Fernando está ahí, y sabe que fue verdad, le digo, Fernando mira lo que está pasando, faltaba un mes, y había que entonces, si íbamos a Kashmir, aumentar una semana más, o no sé cuánto, total que todo lo hicimos, y volvimos, y nos fue igual de maravilloso, eso les puedo contar, del maestro Kutjumi, y el, la vivencia, en Kashmir, vamos a ver ahora, la vivencia, con la llama rosa del amor divino, Francia, es un país, de la llama rosa del amor divino, ya conocía Francia, por supuesto, pero pasa algo, estoy escribiendo el libro, La madre, camino de búsqueda y redención, que fue el título, original de ese libro, y lo voy a recuperar, después lo cambié, porque pensé que era muy largo, le pusimos la madre, otra vez la madre divina, lo he editado, con diferentes nombres, pero lo voy a devolver allí, y, yo estaba en mi gimnasio, en Caracas, y esto se lo juro, por lo más grande, que fue así, y, estaba en la sala de reposo, del gimnasio, pero no se va al gimnasio, este no va a la sala de reposo, yo no soy medio, yo no veo, no tengo vista extrasensorial, no soy claravidente, ni nada, pero se ha dibujado un óvalo, así en el espacio, y veo, como decirte, la Virgen María, pero a la madre divina cósmica, y me dijo, la madre, camino de búsqueda y redención, entendí, que tenía que escribir un libro sobre la madre, porque no hay ningún libro sobre la madre, el único que existía para aquel entonces, era el de Yogananda, que se llama, no me acuerdo como se llama el de Yogananda, que es una belleza, y, tenía que poner a las madres divinas, y vi, todo lo que tenía que hacer, eso sería, furio, me dan la beca para irme a Hungría a estudiar, termino en Hungría, que ya se los conté, y me voy con la señora Rujeles, y Alfredo Rujeles, su hijo, a Düsseldorf, para hacer un estudio a la catedral de Schachtres, y cuando terminamos el estudio a la catedral de Schachtres, ya yo conocía París, ya yo había viajado, la señora Rujeles que había vivido, o cuando ella enviudó, de Manuel Felipe Rujeles, se fue a vivir a Francia, a pasar, el primer tiempo, pues de su viudé, de su dolor, y todo esto, y ellos conocen bien París, y la señora Rujeles se me cuadra, y me dice, Rubén, aquí el que menos conoce París, eres tú, así que decide tú, que vamos a hacer los días que nos quedan, o que nos toca, y yo, sin, pero sin dudar, le dije, vamos a ver, a la medalla milagrosa, a la virgen, de la medalla milagrosa, ella nunca lo había visto, Alfredo tampoco, y era así como un punto de interés para los tres, bien, y nos vamos a la UNUBAG, la visión que había tenido, un mes antes, de salir de Caracas, y de irme a Hungría, y después de verme con las faras rojeles, cuando ya habían pasado varios meses, espérate, ya va, esto tiene un misterio, no es grande, y bueno, yo lo saqué, lo descifré, Kiraniagarba, el huevo del mundo, cuando el primer rayo de luz hiere, la inmensidad, el gran silencio, surge, el Rimpasnot, o el Kiraniagarba, o el huevo dorado, que es la madre divina, que ofrece al mundo la manifestación, y ese es el símbolo más agarado, de la madre divina, que ni lo hindúe, que en ninguna parte han visto, y se reveló allí, en la Rue Dubá, a Santa Catalina Laburé, bueno, este es el libro, una de las tantas ediciones, me voy con Alfredo, la señora rojeles, y mi persona, a este lugar, y llego aquí, este es el pasillo, y ahí está la silla, donde la madre divina, se le sentó a Santa Catalina Laburé, y le dio toda la información, no es la interpretación, que yo les estoy dando, pero para mí fue muy grande, y le dije a la profesora, a la señora rojeles, no le he contado nada, pero se lo voy a contar ahora, en el lugar, hay un restaurancito, yo voy a ese restaurancito, todavía, me senté, y le expliqué, todo lo que me estaba pasando, y que, era, el último dato, que me faltaba, para el libro, la madre, camino de busca y redención, llegué a Caracas, con el escrito, ya hecho, con todo eso, que le estoy explicando, el reverso de la medalla, también está lleno de símbolos, no los he leído, en ninguna parte, son, inspiración, se puede decir, y esa es la gran vivencia, que he tenido yo, con Francia, después, esto, que es mi cédula, World Series, soy ciudadano del mundo, que me regaló, el país de Francia, en el reverso, tengo todas las fechas, y todos los datos, como ciudadano del mundo, esto me regaló Francia, hasta el presente, soy un ciudadano del mundo, no es un dicho, es como un ciudadano del mundo, lo soy, pero legalmente, con número de cédula, tengo su cédulación, y tengo todos, los datos, ah, y aquí está, fíjense, en 1994, me llegó esto, aquí están todos los datos, los sellos, y todo el asunto, en mi número, como ciudadano del mundo, bien, por ahí está todo, seguimos, bien, esto se lo puedo contar, sobre Francia, vamos ahora, a la vivencia, con el rayo blanco, bien, Egipto, un país de, el rayo blanco, y esto fue en 1977, y por qué pongo la fecha, porque en 1977, se trasladó, el templo, de Luxor, a Long Island, New York, pero yo no lo sabía, mis padres, ya les he dicho, que con mis padres, conocí al mundo, mis padres, estaban armando, su viaje a Egipto, y mientras ellos, lo armaban, yo les decía, papá, no dejen de ir, a Luxor, y de ver, tal cosa y lo otro, y no dejen de ver, aquello y aquello, y todas las noches, yo dándoles, clases de Egipto, que a mí no me pregunten, de dónde los sacaban, y, este único día, me dice mi papá, sabes que tu mamá, y yo estamos pensando, en llevarte para el viaje, no puede ser, bueno, nos fuimos, llegamos al templo de Luxor, entramos, y mi papá me dice, vemos los jeroglíficos, y mi papá me dice, es que me gustaría saber, qué dicen esos jeroglíficos, y le digo yo a mi papá, ¿dónde? pero, ¿cómo que en dónde? a mí me daba, daba igual aquí o allá, la pared de aquí, o la de arriba, o la de abajo, mi papá me dice, ay, mira papá, ahí dice, que entonces, cuando llegaron al templo de Luxor, los sacerdotes, y entonces, el sumo, el sumo, el sumo, el sumo, él les dijo, esto y esto, lo otro, viene el día, que era Mahmud, que no se me olvidará en mi vida, y dice, yo sé lo que usted está traduciendo, pero usted no está traduciendo, como los, investigadores, esos, los arqueólogos, esos, que no saben nada, usted está traduciendo, la verdadera lectura egipcia, que se hacía, hace dos mil quinientos, dos años atrás, dos años atrás, bueno, entramos por el templo, donde usted será Bisbee, una pintura de Fran Alvarado, y es la foto de ese día, en ese momento, y, después que mi padre, y mi madre, estuvimos viendo todo eso, pasó todo eso, el hotel estaba muy cerca, yo almorcé, y me volví solo, y allí, a 42 grados de calor, me puse con las meditaciones diarias, en voz alta, grito pelado, hacer todo eso, lo que está en la meditación diaria, en el cuarto rayo, del día miércoles, y era un día, miércoles, allí, en ese entonces, nos van turistas, ustedes pueden ver, no hay nadie, esta es una foto tomada en papel, que pasada a digital, miren, está bastante deformada, los colores al menos cambiados, regreso, a Venezuela, cuando llega la revista, de Lucy Little John, The Long Island, King's Park, ese día, a esa hora, en ese momento, fue que se trasladó, el templo, de Luxor, a Donalda, y mientras ellos, estaban allá reunidos, mi persona, estaba, en el templo de Luxor, haciendo todo el río, eso lo supo, todo el mundo, porque tengo fotos, tengo todo, el día, el día y la hora, ¿en qué fue? Creo que fue en julio, por ahí tengo yo las fechas, porque después investigué todo, para poderlo escribir, bien, bueno, la vivencia con el rayo verde, vamos a ver, qué es lo que tengo aquí, con el rayo verde, Jerusalén, ahí está el templo de María, y del arcángel Rafael, fui muy temprano en mi vida, por primera vez, a Jerusalén, y pude conseguir, meterme en un monasterio a vivir, para quedarme, meses, viviendo, investigando, absolutamente, todo, cómo hacía para saber, todo en esa época no había GPS, los libros eran muy escasos, y me volví un sabueso, como la madre María, su patrón electrónico es la rosa blanca, yo le dije, guíame, dime por dónde era, y era un olor a rosas, entonces se habían dos calles, yo me asomaba por esta calle, y olía, igualito un perro, eso fue eso, no, aquí no me huele a nada, por aquí huele a rosa, por aquí sigo, y así me llevó ella, a todos sus sitios, guiados por un olor a rosa, creo que lo tengo escrito por allí, y así, fui al sitio donde ella nació, esto no lo dice nadie, eso no aparece casi en ningún libro, y es cerca de la piscina de Betesda, donde Jesús curaba a los paralíticos, esta es la piscina de Betesda, esta es una iglesia que se llama Santana, por eso es la casa de Santana y de San Joaquín, y este es el lugar donde ella nació, la gruta pues donde ella nació, la original por supuesto, bien, lo que les voy a contar ahora para mí representa, la página más significativa del cristianismo, y más significativa de la metafísica, porque aquí se unen dos corrientes, la metafísica y el cristianismo, es una lección muy grande, sostener el concepto inmaculado, verbo y gracia lo que me ha tocado con México, 45 años estoy cumpliendo este año, viniendo acá, en estos días se van a cumplir ya los 45 años, ha pasado de todo, después ya les narraré, tengo una conferencia dentro de este ciclo, que se llama la aventura de expandir, ya les contaré todo lo que pasó, algunas de las cosas que han pasado, negativas, pero sosteniendo el concepto inmaculado, hoy en día lo digo así, no voy a dejar a 125 millones de mexicanos al descuido, y aunque me voten, que me han votado, aunque se me vayan de la conferencia, que se han ido, aunque me roben los libros, que me los han robado, que aunque me los rompan, que me los han roto, yo sigo, y lo que ha pasado es, que han surgido, de las espinas rosas, de las oscuridades luces, eso se llama sostener el concepto inmaculado, no solamente con México, porque estoy en México, y les saco el ejemplo, pero esto me ha pasado, con cantidad de cosas, uno debe sostener el concepto inmaculado, y lo más grande, cristianamente hablando, católicamente hablando, es, la madre María, la estaba mater dolorosa, y usted cruce en lacrimosa, se lo digo en latín, pero no se lo traduzco al castellano, cuando María estaba dolorosa, frente a la cruz de Jesús, que esto lo habla el cristianismo, pero la metafísica explica, ella lo explica en sus memorias, que lo que estaba era sosteniendo, el concepto inmaculado de Jesús, y fue lo que hizo que Jesús resucitara, eso para mí, es de las lecciones más grandes que existen, y si esa es la lección más grande que existe, sostener un concepto inmaculado, para que la perfección se manifieste, el lugar donde eso se hizo, es el lugar para mí más santo de la tierra, y estoy parado allí, estoy parado en el lugar donde la madre María se paró, como ven no hay ninguna estatua, lo que hay es esta lámpara de pie, con una llama encendida que no se apaga nunca, y desde allí, si uno se para allí, uno puede ver el Calvario, supuestamente la cruz de Jesús, cuando estuvo clavado en el santo sepulcro, en Jerusalén, y aquí atrás hay un asientito, creo que esta mochila es la mía, bien, donde me siento horas, horas, a contemplar lo que es sostener un concepto inmaculado, lo puedes hacer por un hijo drogadicto, para que deje la drogadicción, lo puedes hacer por una pareja inconveniente, para que surja allí el concepto inmaculado, este es el lugar para mí, más sagrado de la tierra, y es que si vuelvo a Jerusalén, que se está planificando una ida, me iría una semana antes, solo para poder hacer esto, de ponerme allí en contemplación, a esto, porque el otro lugar es estar en el Calvario, meditando en el simbolismo de la crucifixión, que es crucificar la personalidad, pero eso, se lo estoy diciendo en dos palabras, eso no es así, eso hay que meterse dentro de eso, y eso tarda años, comprender, que es crucificar la personalidad, aquí es uno de los lugares que les decía que me llevaba por el olor, pero mi acuerdo de este lugar, no era así, el piso era de tierra en aquella época, hablando de 1980, bien, y dije, me paré aquí y dije yo, es por aquí o por acá, por donde me huela a rosas, y cogí por acá, y efectivamente este es el lugar donde María hizo su transición, en este lugar fue donde María pasó de plano, y de aquí se la llevaron al torrente del Cedrón, acá, todos estos sitios hay que caminar, y era llevado por el olfato, y al entrar aquí, uno baja estas escaleras, que son muchas, uno parece que si se va de boca, te matas por ir rodando para abajo, y está este sitio donde estaba el cuerpo de María, y cuando hizo su asunción, y fueron a ver el sarcófago, que estaba lleno de rosas blancas, que es la flor de María, ustedes quieren ofrecerle algo a María, rosa blanca, y aunque sea una fantasía de libretistas, aquí en México, todas las noches, pasan una serie, que se llama Rosa de Guadalupe, y lo que le ponen a la rosa de Guadalupe, es una rosa blanca, y aunque sea una fantasía de libretistas, eso tiene una razón oculta, y siempre son problemas, cada noche presentan un capítulo de algo distinto, que no tiene conexión el del anterior, o ni el que sigue, o sea, que tú puedes ver el de esa noche, y allí te enteras de todo, con principio y final en ese mismo momento, no sé si dura una o dos horas, y siempre es solución a problemas, pero lo que les quiero decir, el asunto de la rosa blanca, y lo van a ver en las actividades facilitadores, que para decoración, yo no quiero ramas de rosa, ni estar gastando fortunas en eso, una rosa blanca, dice el Moria, que una rosa es un punto de polarización, con el cielo, y una rosa blanca, es un punto de polarización, con el cielo de la Madre María, no pido más, que una rosa blanca, bien, mi experiencia, o mi vivencia, con el rayo, oro rurí, bien, Rusia, aunque vean aquí, la estatua de la libertad, muy gringa, muy pitiyanki, pero no, ella nació en Francia, vivió en Francia siempre, su retiro etérico, está en la plaza violeta de Moscú, como Baiman dice, Rubén Cedeño, a todo lo cambia, bueno, yo voy a hacer honor, a eso que dice Baiman, y yo todo lo cambio, cuando llegué aquí, ¿por qué va a ser roja? la plaza violeta, y cuando toda esa historia, que les conté, de toda mi vida artística, y que tuvo su final, ese día, en la Juan Manuel Olivares, que renuncié, llegué a Madrid, y en Madrid, lo primero que hice, fue irme a una agencia de viaje, irme a la plaza de la libertad, de la madre Alexa, y ¿por qué está dentro del oro rubí? porque Rusia es un país de oro rubí, por ejemplo, de la madre Alexa, y esta es la foto, de ese momento, quiero volver, la energía allí, es muy grande, y muy poderosa, muy bien, ahora nos vamos a lo grosso, para concluir, esta locución, con el séptimo rayo violeta, escogí, esta nueva pintura, de Virginia Damario, sobre el maestro, Saint Germain, tiene las características, de las pinturas de ella, pero, Virginia, si me estás oyendo, creo que es una de las pinturas, más hermosas, el color, la radiación, porque les voy a hablar, un poquito, del maestro, Saint Germain, bien, pero no les voy a hablar, porque ya les he hablado, de Hungría, Charles Patac, voy a irme, a Rumanía, porque, en esa época, todo eso era Hungría, cuando Saint Germain vivía, y hasta no hace mucho, bien, todos los libros, y en el libro, Saint Germain, que ya tenemos, la diplomatura, y el lunes, se cuelga en Vimeo, la nueva versión, de Saint Germain Plus, ahí está explicado, con lujo de detalles, donde, ese retiro, el maestro, Saint Germain, él tiene, tres o cuatro lugares, asociados a su persona, uno, es el Palacio, del Propósito del Hombre, en Caracas, sobre el Monte Ávila, el otro, es Mont Shasta, al norte de California, y su residencia, que está, en, los, Cárpatos, donde, no lo dice, tú querías decir algo, ok, bien, no lo dice, Saint Germain, me conozco, toda Hungría, viví allá, estudié allá, y he vuelto, está el lugar, donde él nació, Charles Patac, y es cierto, y, hemos tenido, investigaciones, importantes, allí, me faltaba, Rumanía, y, consigo, una persona, o un auto, me lleve, a toda, Rumanía, consigo, a esta persona, lo consigo, desde España, que se contrata, y, empezando, la relación, de viaje, le digo, te voy a contar, en qué ando, hay un maestro, llamado, Saint Germain, tututut, tititita, tatata, por lo que ustedes saben, él, tiene su casa, que es un palacio, aquí en Rumanía, o está en Rumanía, o está en Hungría, ya todos los palacios, de Hungría, los he recorrido, y no son, lo que me queda, es, hacer, una investigación, profunda, por toda Rumanía, tenía más de un mes, para hacerlo, y, me dice él, bueno, yo te voy a llevar, a todos los lugares, posibles, y así lo hicimos, con una salvedad, que es que, el lugar, que era, era el último, o sea, que me pasé un mes, conociendo toda Rumanía, ahí fue a los palacios, y castillos, de Drácula, todas esas cosas, todo eso lo vi, todo eso lo investigué, muy bien, cuando, él me dice, Remy está, Jenny, Jenny está aquí, y le digo yo, who is Jenny, y me dice él, San Germain, el diminutivo, de San Germain, es Jenny, y Jenny, quiere que tú cierres, los ojos, ajá, y, porque Jenny, te quiere dar, una sorpresa, estábamos en una subida, se veía solamente la calle, de la subida, y resulta que, lo que hizo él, fue avanzar el auto, pararme, en la parte de arriba, de la subida, donde se veía, esta foto, que ustedes están viendo aquí, me dijo, aquí, vivió San Germain, allí vivieron, los Rackups, y por supuesto, San Germain, vengan a hablar, de la familia Rackups, y le dije, no puede ser, es esto, esto es, y si no es esto, no es nada, como podrán ver, la hermosura, de ese lugar, por supuesto, hicimos, todas las investigaciones, por dentro, posibles, les iba a poner, muchas fotos, pero los iba a sobrecargar, de información, tengo más fotos, que daba un punto, por resolver, San Germain, el maestro ascendido, como decía, Cody Mendes, cuando se peleaba, con San Germain, le decía, eres un fantasma, ella le insultaba, diciéndole fantasma, y no le faltaba razón, que tenemos de él, para tocar, si lo que tenemos, para tocar, lo ha descubierto Rubén, que descubrí la capa, allá en el palacio, de Charles Patak, y algunas cosas, pero de él, que tenemos, señores, hay una sola, cosa, en el mundo, el ADN, de su padre, y ese ADN, está en Copsis, pero eso lo descubrí, investigando, años, vamos, vamos para Copsis, que por aquí, que cruzando a la derecha, por esta carretera, no sé cuánto, se llega a Copsis, no se podía, que el otro día, lo íbamos a hacer, y estaba todo nevado, y no se podía, y agarré, en una de esas, a la brava, y dije, ahora es, me hablé, hice todos los ajustes, todas las cuestiones, y tomé un avión, hasta Eslovaquia, aterricé, en Bratislava, y me fui, entré, no sé cuánto tiempo, hasta Copsis, donde está enterrado, el papá de Saint Germain, Ferenc, Rakopsis, sin saber, si lo iba a ver, no lo iba a ver, si está parado, si está acostado, si está, sin saber, nada, porque busquen por el internet, y no hay nada, ayer, me dediqué, a escribir, toda esta vivencia, porque ni siquiera la había escrito, porque tuve un accidente, con la computadora, poco tiempo después, me había ido a Copsis, que se borraron todos mis archivos, incluso en la nube, me quedé sin nada, y todo eso se borró, pero por aquí, por allá, conseguí otra vez los archivos, conseguí las fotos, yo estaba muy decepcionado, por esto que me había pasado, no había escrito nada, y ayer, como el lunes, ya se va a colgar el libro, San Germán, le dije, Fernando, tengo tiempo, a meterle un capitulito, de, el papá de San Germán, me dice sí, entonces, ayer, después que se fue Remy, que vino a hacer el servicio aquí, que me ayudan todos, a poder estar acá, que se lo agradezco mucho, tan pronto él se fue, estuve hasta ahí, como hasta las 11 de la noche, haciendo ese artículo, y que se lo mandé, y es lo que le estoy explicando, en este momento, llego a Cócice, bien, y este es el papá de San Germán, porque, es un razonamiento lógico, no lo puedo tocar, no se sabe, dónde está el cuerpo de San Germán, bueno, si está ahí en los cárpatos, pero espera, que ya va, para irlo a ver, y luego, las veces que nosotros decimos, que, ha estado presente, es etéreo, ahí está su ADN, ahí está quien lo engendró, y yo quiero tocar, ese lugar, que es lo más cerca, posible, a esa energía de San Germán, bueno, llego, tenía muy presente, esto, incluso ayer estuve hablando con Fernando, porque dice, la interpretación, heráldica, yo no estudiaba heráldica, tuve en Alberto Gabalday Castro, que eres profesor, graduado, y que das clases de heráldica, a mí me da vergüenza, pero ya sabes, que como yo soy un sinvergüenza, que me pongo a hacer cosas sin saber, yo le he hecho una interpretación, a eso, y está en el libro, va a salir por primera vez, en el libro, porque lo escribí precisamente, para la edición de San Germán Plus, donde está el dragón, tragándose la cola, cuando yo estudié en Hungría, y yo tenía todos estos conocimientos, yo también lo había descifrado, pero a mí nunca se me hubiera, se me hubiera ocurrido, escribir un libro, sobre el maestro San Germán, esto es símbolo del infinito, están los siete castillos, que son los siete rayos, el águila, la luna, y el sol, guárdenlo en su memoria, ya van a ver, me voy a la catedral de Cócice, no se preocupen, por nombrar Cócice, que yo pasé una semana, practicando, con la gente de Cócice, cómo se pronunciaba, hasta lograr la pronunciación, perfecta, según ellos, lo estaba haciendo perfecto, muy bien, esta catedral, una catedral gótica, hermosísima, dedicada a Santa Isabel de Hungría, que nació en el mismo lugar, que nació San Germán, en el mismo palacio, en el mismo sitio, yo no sé, hay mucho misterio, y te digo, sobre eso no hay nada escrito, y está escrito, por supuesto, en el libro, San Germán Plus, muy bien, y me meto allí, y hay una mujer, con cara de pocos, amigos, una cara, que más decía, no que sí, digo, esta mujer, te envuelvo en la llama violeta, decreto que me abras, la tumba, de Férez Rangotzi, entonces llego, bueno, no sé si ustedes saben, que yo tengo la pronunciación, perfecta, del húngaro, porque vivía allá, no hablo húngaro, se me ha olvidado todo, pero hay cosas, que a mí no se me olvidan, toda la terminología, de San Germán, y de la casa, de los Rangotzi, cómo se tienen que pronunciar, claro, cuando me oyen hablando, este latino, morenito, pero me oyen con la pronunciación, se impresionan, ¿no? y además se lo hablé con fuerza, y yo, mire, yo vengo a ver la tumba, de Férez Rangotzi, y entonces, bueno, la mujer, con su cara de perro, pero me abrió, la herita, ahí es, cripta, de Rangotzi II, Francisca, eso es Férez, tumba, aquí está, en otros idiomas, ¿verdad? mira que bien, están todos los idiomas allí, bien, cuando yo empiezo a bajar, a mí me va a dar el de él, se lo juro, a mí me va a dar algo, y llegué, y esa es la tumba, fui varias veces, porque estos lugares no son, para ir, verlo, y salirse, esto es para no impregnarse de eso, y por, está llena de rosas, como ustedes también, una cosa impactante, y lo empiezo a revisar, porque digo, algo tienes que tener aquí, un misterio tienes que tener aquí, yo lo tengo que encontrar, esa está en mi línea discicular, porque así era Catiusca, Catiusca me decía, yo a mí lo que me gustan, son los misterios, decía Catiusca, y que no haya un misterio, para que esté Catiusca, bien el misterio, igualito soy yo, voy, y digo, yo lo que quiero ver, dónde está el misterio, el enigma, lo tiene que ver en algún parte, yo me pongo por debajo, por arriba, por las paredes a buscar, y lo encontré, estaba aquí, con esto les quiero finalizar, la actividad, aquí está, mucho más cerca, y aquí está, todo esto, se van a impresionar, la rueda del dharma, del señor Gautama, el nombre óctuple sendero, él pertenece, a la orden del dragón, que es una orden milenaria, mística, metafísica, la luna y el sol, vieron que lo vieron, el escudo de los raconsi, los siete castillos, de los siete rayos, y la cruz, que se le puede llamar, la cruz de cada vaca, o la cruz patriarcal, esto es un misterio, demasiado grande, la cruz del yo superior, y la cruz del yo inferior, unidas, y si ven, son tres palos, un palo, dos, y tres, la santísima trinidad, eso no está descifrado, en ninguna parte, señores, todo, este simbolismo, descifrado, es un libro, de instrucción, metafísica, por supuesto, ahí está, Fernando Candioto, relinchando, porque me lo dijo ayer, que en lo que se acabe, el coro, nos vamos para allá, ya va a empezar, si todo el mundo, nos quiere acompañar, porque, son cosas, tan, tan metafísicas, tan reales, y como dice, el calado, porque me gusta ese término, ella lo aplica, a la actuación, como es una gran actriz, pero yo lo aplico a todo, que sea creíble, dice ella, que uno cuando actúe, sea creíble, si está haciendo de enfermera, que sea creíble, que parezcas una enfermera, si está haciendo de doctor, que parezcas un doctor, si está haciendo de loca, que parezcas una loca, yo le digo a los metafísicos, señores, la vida de los maestros, tienen que ser creíbles, y no esa fantasía, esos muñequitos, que la gente pinta por allí, que lo que producen, es incredulidad, señores, estos son, asuntos creíbles, miren, el águila, es la sabiduría, con la espada, en la mano, como Manu Sudri, esto está tomado, de Manu Sudri, el defensor, de la sabiduría, de la verdad, gracias, y sinido, es la sabiduría, la verdad. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video